Tiene todas las condiciones para triunfar Y es Juan Karina Kelly Guzmán Estresando sus sentimientos A través de su canto A través de su voz Te canto esta canción De todo sentimiento Escucha esta canción Con mucha atención Estoy llorando o estoy sufriendo Las traiciones que me has pagado Desde días que me amaban Me querías hasta la muerte Tus promesas y tus palabras Solo eran mentirosos Tú me abrazabas hasta llorar Más lo cubre a mí así Estoy tomando Estoy sufriendo Borrachita en las cantinas Por tu ingrato amor Con la mano arriba Al mejor estilo De los incomparables del escenario Yo tomo esta copa Tratando como olvidarte Recuerdos me quedan De todo lo que ha pasado Yo he tomado Yo he tomado varias cervezas Mis amigos en las cantinas Ni la cerveza ni los amigos Podrán curar esta herida Solo mi madre a mí me dijo Hijita mía ya no sufra De ese hombre Que era el hombre que era malo Que ha jugado con tu persona Solo te digo una cosa Que nunca te olvidaré Aunque pase todo el tiempo Nunca, nunca te olvidaré Nunca, nunca, nunca me olvidaré Nunca, nunca me olvidaré ¡Toma! ¿Dónde está la gente Linda de comas? Con las manos arriba Las manos arriba ¿Cómo dices? ¡Otra vez! ¡Dale, dale! ¡Nilo Valero! ¡Pásame el agua pues hombre! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Cintura, cintura, 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 cintura! ¡Eso! ¡Como buenos buoncaínos que somos! ¡Vamos Jaimito! ¡Decostadito! ¡Y ahí hasta la gente jauja! ¡Oye Marco Antonio! ¡Salo, sano! ¡Salo, sano! ¡Salo, sano! ¡Salo, sano! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡El que no lo hace, paga la multa!